Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal, y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero. Y ahora recordemos que el día de mañana, viernes, llegará este evento web, el Doctor Demencia. Y también la temática del evento es muy fácil, recordemos que este evento manifiesta en esta región, que estaría finalizando el día 9 de abril. Y ahora antes que llegue el evento a nuestra región, recuerda que estas recompensas pueden cambiar para nuestra región, y también en algunos casos el costo por cada giro. Pero de igual forma tienes aquí más detalles, y entonces indica que tenemos que voltear cada carta, y entonces iniciamos con 9 diamantes. Y de esta forma vas a poder conseguir el paquete Doctor Demencia. Y ahora lo más probable es que cuando llegue este evento también en nuestra región, en mi caso me va a salir al último. Un clásico papu, pues ahora tienes aquí algunos detalles para que tengas en cuenta el costo de cada giro, supongamos que te salga también al último. Pues recuerda que las recompensas en esta región son totalmente diferentes a nuestra región en algunos casos, pero de igual forma cualquier mínimo detalle o variante, se estarían formando a la brevedad para nuestra región. Y tienes ahora algunos detalles de este paquete Demencia, que en realidad es una locura, está muy agradable esta skin. Y algo interesante, tiene 5 piezas, lo cual el tapabocas con el cabello es por separado, y eso me agrada mucho. Y entonces dime tú en la caja de comentarios que piensas al respecto de esta gran información. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao.